Bienvenidos a una nueva Happy Talks, a una nueva conversación, vamos a seguir hablando de bienestar y sobre todo vamos a centrarlo hoy en los riesgos psicosociales, puente hacia el bienestar integral y para ello tenemos aquí hoy a una muy buena amiga y no sé si a una muy buena amiga y además a alguien que Ramón nominó hace dos semanas para que estuviese aquí con nosotros, así que vamos a dar la bienvenida a Marisa Naranjo que es la fundadora y CEO de 3C5 Consultoría Marisa, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, muy bien Te veo muy bien y muy relajada La verdad que sí, tengo una hora tranquila, luego la procesión va por dentro Bueno, bueno, oye Marisa déjame solo un segundo, ¿vale? Que cuente por si hay alguien que sea nuevo en nuestras conversaciones Más o menos vamos a estar una media hora, 45 minutos con Marisa, recordad que esto es una conversación Si queréis que le traslade alguna pregunta a Marisa, pues aquí en el chat o en la sección de preguntas nos la podéis dejar Que se la voy trasladando Y nada, bueno, pues tenemos como siempre tres puntos que nos guían en esta conversación ¿Vale? Que es la evaluación de riesgos psicosociales La importancia de la evaluación de riesgos psicosociales Sobre todo en este camino hacia el bienestar que queremos llevar Y estrategias efectivas para la prevención Y yo creo que sí, que ahora ya podemos empezar Pero antes de nada Marisa ¿Qué es 13.5 Consultoría? Tienes dos minutos para que nos lo expliques, por favor Vale, pues 13.5 nace de una de las clases del curso de Cho, de mi profe Carlos Jordana Que un día dijo que se había hecho un estudio científico donde se decía que 13.5 grados centígrados Eran los grados del cerebro en estado de felicidad Y estaba buscando el nombre de mi consultoría y decía Yo quiero algo simbólico para que la gente entienda que yo siempre voy a intentar transmitir felicidad Y siempre voy a intentar ayudarles para que estén bien Y nada, lo que hice fue coger ese número y lo transformé en letra Básicamente es esto O sea, podemos decir que la mitad del nombre de tu empresa es gracias a Carlos Jordana Sí, básicamente De hecho, corriendo de escribir le dije ¿No te importa? Y me dijo No, no, para nada Por supuesto Qué bueno, qué bueno Marisa, antes de empezar Ahora que ya nos has contado 13.5 Consultoría ¿Tienes algo que anunciarnos a la audiencia que está hoy aquí con nosotros para el final? ¿Quieres adelantar algo? No se nota que estaba ni preparado, ¿eh? Ha sido súper natural A ver, vamos a empezar por decir que gracias a Oriol Cabane Para que tú veas todo lo que aprendo yo en el show, es increíble Oriol Cabane hicimos el test de Enneagrama Yo lo había hecho hace un montón de años y cuando la gente me preguntaba yo decía que era el 6 Fíjate tú, yo no sabía ni el 6 ni lo que era Y ya gracias a la clase con Oriol pues refresqué, volví a hacer el test Y el test que me salió, me salió el eneatipo de nacimiento, el número 2 ¿Sabéis quién era el eneatipo número 2? Una santa Teresa de Calcuta No lo sabía, no lo sabía, no tenía ni idea El ayudador, el ayudador, fíjate que lo tengo ahí en mi ADN, es algo innato Qué bueno Sí que, bueno, pues al final del webinar para las personas que estén aquí presentes, si te parece, hacemos un regalito Venga, entonces esperamos al final del webinar Eso me parece muy bien para no distraer a la audiencia Vale Oye Marisa, riesgos psicosociales Sí Evaluaciones de riesgos psicosociales Vamos a empezar por el principio ¿Qué son las evaluaciones de riesgos psicosociales y para qué sirven? Vale Te doy el dato ya directamente, iba a hacer una previa Puedes hacer lo que quieras, o sea, siéntete libre, que este es tu espacio, ¿eh? Sí, sí, o sea, a mí no me pidas permiso para nada y que yo te voy a cortar luego si tengo preguntas, o sea, que no, no, tira, tira Digamos que después de 20 años, donde yo de los 20 he estado 15 años en una mutuación de trabajo gestionando asentismo y gestionando prevención de riesgos Fue una época un tanto extraña, luego si queréis os comento un poco todo lo que ocurría Yo me dedico al bienestar porque durante esos años padecí el malestar Y no tenía como, no me gustaba tantísimo la prevención de riesgos porque no le encontraba el sentido Y fijaros que ahora que me dedico al mundo del bienestar Me he reencontrado con la prevención de riesgos porque resulta que engloba la base del bienestar Y es la evaluación de riesgos psicosociales Y os voy a leer la definición del año 97 Bueno, empecemos porque la ley de prevención de riesgos, que ya salió en el año 95 Establecía como una obligación del empresario planificar la actividad preventiva A partir de una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores Esto lo recogía en su artículo 16 Y la evaluación de los riesgos laborales debe contemplar todos los factores de riesgo Incluidos los de carácter psicosocial En aquella época cuando yo hacía prevención Ni de broma ni de lejos se tenía en cuenta el factor psicosocial De hecho, los primeros años desde que yo me empecé a dedicar a esto en el año 2002 Desde el 2002 lo que se hacía era sobre todo la parte de seguridad En empresas de anexo 1, en empresas de riesgo alto Y luego, pasados unos años, se puso el foco en la parte de ergonomía Pero finalmente, ahora es cuando ya por fin se ha puesto el foco en la parte de riesgos psicosociales Y os voy a compartir la definición que a mí más me gusta Porque hay varias Pero esta, os digo, del año 97 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Dice, hace referencia a condiciones presentes en una situación laboral Relación directa con la organización Contenido de trabajo y realización de la tarea Y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud Física, psíquica o social Del trabajador como al desarrollo del trabajo ¿Cómo te quedas, Sergio? La verdad es que me he quedado... ¿Sí? La palabra bienestar ya estaba en esta definición Hace 30 años Que hay una obligatoriedad de tener en cuenta todos estos factores de riesgo Los factores de riesgo os voy a decir ahora Al final lo que se hace con una evaluación de riesgos psicosociales es medir la probabilidad De que exista ese riesgo Y los riesgos principales de psicosociales Sobre todo es el estrés El estrés, la ansiedad, la violencia y el acoso Eso es lo que se mide con una evaluación de riesgos psicosociales Ahora veremos cómo se mide Porque sé que tenemos audiencia de Latinoamérica No soy experta en estos países Pero sí que he estado bicheando un poco Y tienen sus propias herramientas Por ejemplo Bueno, os voy a contar un poco en qué consisten estas herramientas Para medir las evaluaciones de riesgos psicosociales Cada país tiene sus propias herramientas ¿Vale? Normalmente son con carácter gratuito ¿Qué ocurre? Que una empresa puede utilizar esta herramienta Que os voy a dar los nombres Que nos sirve para hacer este diagnóstico Tenemos la medición con esta herramienta La medición cuantitativa Pero siempre tiene que estar avalado y firmado Por un servicio de prevención de riesgos Concretamente porque el técnico Sea especialista en ergonomía y psicosociología aplicada Si no, no nos sirve O sea, disculpa, que aquí me estoy perdiendo Me estás diciendo que yo no puedo hacer una... Yo, Sergio Cancelo, que no soy... Vamos, que soy pedagogo, no soy nada más No puedo hacer la evaluación de riesgos psicosociales O sea, tengo que acudir a una empresa externa Eso es Yo no puedo hacerla La puedes hacer Y ahora os contaré un poco Que la labor de este rol Del Chief Happiness Officer Si la organización tiene la suerte De tener este rol dentro Puede utilizar esta herramienta Para hacer mediciones cada X tiempo Y tienen validez a nivel interno Pero si llega a una excepción No la tiene Vale, porque aquí Yo tampoco soy experto, ¿eh? Pero sí es verdad que he trabajado Con varias organizaciones Desde Happy Force En México Y seguimos trabajando, ¿eh? Y sí sé que tienen una norma Que es la norma 035 Que es de obligado cumplimiento Si no estoy equivocado Eso es Y además ya vienen los cuestiones O sea, si no he entendido mal Cuando he estado hablando con los clientes Ya vienen los cuestionarios O sea, ya la empresa Puede realizar esas encuestas De hecho, son obligatorias Y tienes tus inspecciones, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta Me sé esta de la norma 035 Sin entrar mucho en detalle Pero te quería hacer una duda también En comparación con España, ¿vale? ¿Las evaluaciones son anónimas o no anónimas? Lo digo porque si no estoy equivocado En la norma 035 de México Creo que es obligatorio que no sea anónimo Porque luego tienes que hacer un plan Para cada una de las personas En función de los datos Que te haya realizado la encuesta Entonces, ¿aquí es anónimo o no anónimo? Aquí la ley dice Que tiene que ser confidencial Pero esto en la medición cuantitativa Lo que ocurre Si quieres te explico Mira, las mediciones cuantitativas Aquí utilizamos el F-PSYCO 4.2 Ya está en la versión 4.2 Si tú entras en la página Del Instituto Nacional de Seguridad de Salud En el Trabajo Ya te sale esta herramienta Tú la descargas Y a partir de ahí Inicias un cuestionario Y todos los empleados de esta empresa Lo pueden realizar Y tú ahí tienes una muestra representativa A nivel interno De cómo es una evaluación de riesgos psicosociales Y es que lo más flipante Es que esto El propio informe Ya te da las medidas correctoras Ya te elabora un plan de acción Imagínate Es que es una pedazo de... Disculpa ¿Para qué necesito un experto? Si entonces tú me estás diciendo ¿Qué pasó? Te explico Mira A veces Las encuestas no se entienden Esa medición cuantitativa No tiene todo el valor ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que se tiene que hacer Una medición cualitativa Que se hacen entrevistas Se hacen focus group Esto está contemplado también Dentro de la evaluación Cuando se da una evaluación Cuando se dice De prevención de riesgos Hace una evaluación Siempre es recomendable Que esté complementada Con esta medición cualitativa Porque en esas entrevistas Sale muchísima información Y ahí Sí que puede ser No confidencial Es decir Si hay un empleado Al que tú le vas a hacer la entrevista Y te dice Que a él no le importa Que se sepa lo que va a decir Ok No hay ningún problema Pero No sé Yo te puedo contar La última que hemos tenido Está la cosa muy tensa Porque ha salido Cuantitativamente Ha salido muy mal Pero muy interesante Si queréis Luego os leo Este último informe Que hemos desarrollado La evaluación de riesgos psicosociales También decirte Yo tengo la suerte De estar haciendo evaluaciones Porque Tengo mi servicio De prevención de riesgo A través de mi partner Grupo Solision Tenemos un equipo De 100 personas Y por Cada uno Es especialista En una materia Y mi equipazo De prevención Posee es buenísimo Así que Digamos que yo estoy consiguiendo Implementar bienestar Gracias a esta obligatoriedad Y gracias a que tengo también Las herramientas en casa Marisa Tú que Tú que tienes las herramientas en casa Y que lo trabajas O sea ¿Cuáles son los signos más comunes De riesgos psicosociales En el entorno laboral? O sea Los que tú Los que tú ves O sea Cuando trabajas con organizaciones Mira Los Hay unos factores de riesgo Que se miden Que se miden estándares Que Cada herramienta Hace una medición De más inputs O de menos Normalmente De media Son 30 40 preguntas Tampoco podemos Poner muchas más Porque si no sería Y luego si se complementa Con entrevistas Sería demasiado Hay unos factores de riesgo Que tienen que medirse siempre ¿Vale? Que son la comunicación El estilo de liderazgo La formación La capacitación La participación La definición de rol La supervisión El tiempo de trabajo Los factores ambientales Las herramientas Estos son Prácticamente Todos los que se miden Y la mayoría de ellos No saben muy bien La mayoría de ellos Mira ¿Cuál es el peor Por norma general? Si tienes alguno Que ha identificado Que digas Este No he hecho tantos Por eso te digo Es que sabes lo que pasa Que la inspección No está Todavía Sancionando realmente Lo que hacen es Que te Te proponen Para realizar La evaluación De aquí Creo que La última Nos dieron un par de meses Para hacerlo ¿No? Pero Al final La parte de formación Es la que más Más crítica sale La formación Y la capacitación Que todo el mundo Lo asocia con Pues necesito inglés Y necesito El office Al final Se van a eso Pero que en realidad Dentro de la Dentro de la capacitación Y de formación Hay un desarrollo De habilidades Enorme Que también quizá Lo podríamos englobar Dentro del apartado De comunicación Pero La parte de liderazgo Fatal Fatal La parte de Al final Al final Tiene Tiene lógica En cierta parte En cierto sentido Porque si tú ¿Quién es la persona? ¿O cuál es el rol? Que impacta más En tu bienestar O en tu felicidad O en tu salud mental Al final No deja ser tu líder O sea Es que El líder Al final Tiene un riesgo De que sus No sé Calificaciones Datos Notas O evaluación No salga de la mejor Pero es también Y lo estabas diciendo Con la formación O sea Nosotros la formación Al final Lo que le llamamos Es al Vamos Yo lo asocio también Al desarrollo profesional De que yo no me pueda Desarrollar Por la cuestión que sea Sí No sé A mí me decían Mira que hay una persona Que no Que no la promociamos Por el género ¿Vale? Y porque Acaba de ser madre Estoy claro Al final Eso es un bloqueo Que dice Bueno que claro Este es mi riesgo Lo que me hace a mí No es tener un buen Un bienestar Es mi techo de cristal O sea Hasta aquí he llegado O sea No puedo crecer No puedo desarrollarme Y a eso Llámale Formación O lo que quiera Me da igual Si me das formación Porque mi desarrollo Está capado Hasta que o pasen unos años O hasta que Cambie la cultura O lo que sea ¿No? Y luego O sea Me quedo Me quedo con esta Y me quedo con la de comunicación O sea Yo creo que para Por lo que vivimos En Happy 4th O sea Yo creo que la comunicación Es como Uno de los puntos claves Para subsanar Al menos El resto de Valores ¿Vale? Porque para mí Que haya una comunicación Lo más fluida posible Sé que ahora Estamos pensando en Hay sobrecomunicación O hay exceso De comunicación Y hay exceso De canales De comunicación La pregunta es Si es eficaz La comunicación Que haces ¿Vale? Y eso Que te ayuda O que te afecta ¿No? Me quedo con estas Que has dicho Porque Porque es algo común Que vivimos en Happy 4th Con nuestros clientes Sí Luego por ejemplo En esta empresa Concretamente El tema de los turnos Al final Hay mucha gente Que tiene que estar En turno de noche Y hay unas recomendaciones Que te Que está Está catalogada En prevención Que son los turnos 2-2-2 Que al final Tú sabes Los ciclos circadianos Cuando tú estás Despierto Una noche Otra noche Otra noche Eso Al final Tu organismo Se ve resentido Entonces hay una recomendación Digamos que Cuando se hace La evaluación De riesgos Se miden Todos estos factores De riesgo Y ya Por cada factor De riesgo Se 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 hace Una serie De recomendaciones Que no deja De ser Pues Medidas Correctoras Nosotros Cuando hacemos Un proyecto De bienestar Te enseñamos A hacerlo A través Del curso Al final Ellos pueden Utilizar Esta herramienta Mismo La de Life Psycho La de Listas Que son los que Hacen los servicios De prevención O pueden Elaborar Su propia Encuesta Los alumnos Que tenemos Ahora Están Elaborando Sus propias Encuestas Imagínate Cómo se Enriquecen Elaborando Ellos A través De las Diferentes Herramientas Que nosotros Le damos Y cómo Ellos Aprenden También A catalogarlo Por departamentos Para medir Esos tiempos De trabajo Para medir Cómo es El estilo Del liderazgo Para medir Cómo es La comunicación Si te fijas Tenemos una herramienta Que la tenemos Ahí desde hace 30 años Y se está Realmente Poniendo en valor Ahora Pero que Las empresas No deben De tener Miedo A esto Porque al final Gracias a esto Podemos conseguir Reducir el estrés Si se trata Simplemente De objetivo Final Reducir el estrés Y si hay una situación De acoso Que por eso También está tan De moda Ahora el protocolo De acoso Que también Los hacemos Desde Solision Al final El protocolo De acoso Se está vendiendo Como churros Porque la gente Bueno Nosotros es que Vendemos todos los días Porque al final Dicen que les van A sancionar Y yo siempre Les intento Trasladar Por eso es tan importante Yo me pongo Como ejemplo También cuando Yo digo A ver Durante 20 años Al principio Yo vendía Porque bueno Había salido La ley de prevención De riesgos Y yo convencía Al empresario Porque tenía que tener La prevención Y ellos le llamaban Quita multas Llegó un momento Que para mí No tenía sentido Porque estaba Intentando vender Un producto Que era muy fácil De vender Porque había Una ley detrás ¿Qué ocurre ahora? Que yo he conseguido Transformar eso Por eso te decía Al principio Que tengo un sentimiento De haberme reencontrado Con esta ley Porque al final Yo les estoy transmitiendo Otra cosa Cuando me hablan Del protocolo de acoso Yo les digo Es que acoso Ha existido siempre Pero ¿Qué ocurre? Que ahora podemos Aplicar un protocolo Si es que la propia palabra Lo dice Por favor Hacedle una pequeña Formación de acoso A alguno de vuestros empleados Y que sea la persona Que reciba Cuando haya que activar El protocolo Porque acoso hay En todas las direcciones Incluso cuando hay un empleado También puede suceder Entre el empresario Y el empleado En ambas direcciones Y el acoso también Está relacionado Con el absentismo ¿Cuántos conflictos Hay en el trabajo Que terminan En una baja? En una baja Por depresión En una baja Por estrés En una baja Por ansiedad Si al final Es que está todo relacionado Marisa Escuchándote O sea Estamos poniendo esto En marcha O estamos trabajando Porque hay una ley Detrás O sea Disculpa Porque nos obligan Porque no me quiero Sancionar en España Fíjate que te he estado diciendo Que hace 20 años Vendía como churros Porque no había Otra a esto Los protocolos de acoso Te llaman Porque te lo quieren comprar Porque igualmente Porque les van a sancionar Pero lo que te estoy diciendo Que yo En mi pequeño mundo Lo que intento Es transmitir Que no se trata De que la ley Te obliga Sino Que hay un Hay un porqué Y hay un paraqué Hay una misión Y un propósito Porque Si conseguimos Hacer esto Por muy obligatorio Que sea Va a ser tan bueno Y está tan demostrado Que todas esas áreas De mejora Con pequeñas acciones Metidas en un cronograma Para los próximos 3-4 años Está tan demostrado Que van a mejorar Todos los ratios Que al final Es ponerle O digamos Hacer esta palanca En una obligatoriedad Porque luego Realmente va a ser Muy bueno para ellos ¿Por qué el rol Del hecho Es tan importante? Y me da igual El nombre que se le ponga Porque también El otro día Levantó uno la mano En una charla que dimos Y decía Es Camilo No me gusta Hay que ver la gente Que oye Oye Por lo de la felicidad Es que no creo Lo de la felicidad Siga habiendo Entonces al final Yo digo Mira Ponedle el nombre Que queráis O no le pongáis El nombre Simplemente Dadle este rol A alguien De vuestros equipos Para que vele Y salvaguarde Ese plan de acción Vamos a suponer Que el plan de acción Nos lo da El propio informe De evaluación De riesgos psicosociales Vamos a suponer Que ha llegado Una inspección Como bueno Ahora me ha pasado ¿No? Ha llegado una inspección Hemos hecho una evaluación De riesgos psicosociales A una empresa ¿Y qué pasa? Pues ella me dice Bueno Es que ahora Todas estas medidas Correctoras Que no deja de ser Un plan de acción ¿Qué hacemos? Es que yo no sé Cómo hacer esto Mira Os voy a enseñar Porque es que es buenísimo Es que el propio informe Te dice Me encantó Esta medida correctora Porque se midió La parte de Oye Marica Pero déjame Mientras lo enseña O sea Estoy de acuerdo En lo que Estoy de acuerdo En lo que nos cuentas Porque en cierta parte En el Happy Force Tenemos más o menos El mismo discurso ¿No? Pero Pero que O sea Tú intentas Contarme una historia Tú Marisa Sí Pero realmente Yo organización Aunque me acerque a ti De primera Me estoy acercando Porque me van a sancionar Sí Me acerco a ti Por eso Otra cosa es que Tú luego me convenzas De la historia Que tú nos estás contando Que estoy totalmente de acuerdo Y yo lo vivo igual que tú Si no existiese eso De verdad O sea Tú tendrías La sensación De que Te llamarían Las organizaciones O nos llamarían A nosotros también O sea Te lo digo Porque cuando salió La norma 035 Es que la viví tan de cerca Más que la española La preocupación era Hacer estos cuestionarios Y tener Estos resultados Para no tener Una amonestación En una expresión O sea Este era el fin Tengo la sensación Desde el área De recursos humanos Que intentamos convencer Al comité de dirección De que tenemos que hacer Estas acciones Más por la parte Sancionadora Que por la parte Que es donde Tiene más valor De objetivos Que conseguiríamos Porque solo Con conseguir Lo que tú dices Oye Si tú eres capaz De explicar Que no solo Se trata de evaluar O medir Sino que se trata De accionar Y eres capaz De bajar Aunque sea un 2% Porque no me sé tú O sea El otro día Estuve con un cliente Me decía Que su índice de rotación Era del 50% O sea Es una auténtica Valoridad Es decir Es que Si tú bajas Un 5% Ese índice de rotación Le estás ganando Dinero Y estás mandando Un mensaje poderoso A las personas Y como siempre decimos Al final Trabajamos por las personas Y para las personas ¿Esto debería A lo mejor o Bueno No es de aquí No diré el país Por si acaso Pero De otro país Por si acaso No es de nada Pero el 50% Yo creo que No sé si esta es la realidad O si cuando Hablan contigo Por primera vez Dejan a un lado Lo de Lo tengo que hacer Por obligatoriedad Y quiero hacerlo Porque Oye Quiero tener una foto Quiero empezar a trabajar Mi plan de bienestar Quiero Mira El tema de la evaluación De riesgo Está viniendo más A distancia de la inspección No te dice el empresario La voy a hacer Y luego Por ejemplo Yo tengo Matriculado para el curso Ya a dos empresas Una con dos empleados Y otra con cinco Esto es muy buena noticia Una empresa Con cinco empleados Eso es muy buena noticia Porque siempre pensamos En grandes empresas Eso es Y entonces me contaban Un problema que tienen Una cosa concreta Con uno de los empleados Y aparte de que Ellas Porque se matriculan Dos personas De la misma empresa O sea De los cinco Dos es muy fuerte Y entonces decían Que tenían un Interés especial En Tener ese bienestar Individual primero Y como Pues eso Le interesaba Pues hacer Ellas mismas El diagnóstico Dentro de su empresa Hacer las encuestas Tener estas herramientas De cómo aplicar Psicología positiva Cómo dar Y recibir feedback Cómo Qué es eso De la inteligencia emocional Que muchísima gente Bueno yo misma He pensado siempre Que era súper inteligente Emocionalmente Y el otro día Me volví a hacer El test de inteligencia emocional Y digo Bueno Como me ha salido No sé Pues del uno al diez Un seis Un siete Salió Y rápidamente Identifiqué ¿Por qué? Porque No se trata De saber Qué emoción Tienes en este momento Sino cómo reaccionas Ante la emoción Y luego pues hay Millones de técnicas ¿No? Pues al final Este tipo de formación Es así Que te van dando Como pinceladitas Para que tú tengas Este equilibrio ¿No? Y este bienestar Al final hace Que tú también Vayas mejorando Tu entorno Mira Déjame Porque bueno Aunque estamos y media Déjame Porque como tengo preguntas Si alguien quiere lanzar Alguna pregunta Que en el chat Ya tengo dos Vamos a ir intercambiándolas Mientras conversamos Con Marisa Mira María Bueno primero Ramón Como te puedo estar En el chat No puedo estar más De acuerdo con lo que dices O sea yo creo que Hay que intentar Siempre superar El objetivo mínimo De la ley Y al final Pasa por un cambio De mentalidad ¿Vale? Y esto Y esto yo creo que Todavía hay que seguir Trabajándolo Mira María María te preguntaba ¿Se podrían incorporar Medidas para trabajar Los riesgos psicosociales Sin tener una evaluación? Que me parece Una muy buena pregunta Sí Mira Sí que se podría María Lo que ocurre Es que a veces Tomamos acciones Que nosotros consideramos Desde el consejo De dirección Se toman acciones Considerando que Pueden ser buenas Y luego resulta Que no tienen mucho éxito Porque Por ejemplo Pues eso Siempre se ponen Los mismos ejemplos Pero bueno Yo tengo dos casos reales Muy cercanos El otro día Una cadena De Bueno De un cocinero Muy importante Y me decía Una de las compañeras Que trabajo con él Que habían puesto Un masajista O sea No es la historia Del fisio Que cuento muchas veces Con lo de Leroy Merlin Es que este caso Era Que habían estado poniendo Durante varios meses Un masajista Y no iban Al masajista Entonces esas acciones Siempre tienen que estar Basadas en la En la pregunta Y la respuesta De De todos los miembros De la De la compañía Porque si Para uno es importante La flexibilidad En horaria Para otro es importante Hacer más cursos Para otro es importante Escalar Si hay una Jerarquía Cada uno Somos de nuestro padre Y de nuestra madre Entonces hay millones De cosas que se pueden hacer Millones Desde talleres De inteligencia emocional Cómo dar y recibir feedback De comunicación Ahí Pues hacer el eneagrama Identificar cómo soy yo Para interlocutar Correctamente con el otro Trabajar Trabajar la asertividad La empatía Si es que acciones Hay un montón Yo sé la solución Cuando yo hablo Con un empresario Y me dice Me pasa esto Es que yo sé La solución Lo que pasa Que tú no puedes Meter la solución A reañadientes Tienes que intentar Que él lo vea Entonces si la palanca Es Vamos a hacer la evaluación O incluso Se le puede proponer Desde Que es lo que hacemos Desde consultoría De bienestar Se le hace la evaluación Si no quiere Firmada o avalada Por un servicio de prevención Se hace a nivel interno Se puede hacer perfectamente De hecho Fíjate que María decía Bueno Lo pregunto Porque a veces Preguntar Puede predisponer A sentirse peor De lo que se está Pero bueno Yo creo que al final Si tampoco preguntas Tampoco puedes tener Un indicador Un valor De que ocurre Mira La fase Hay una fase cero Que es la previa De diagnóstico Que es esa fase De comunicación Sensibilización Que quizá Es la más importante Porque Bueno Yo estuve 15 años En una gran organización Y sé de lo que hablo O sea Cuando os cuento Todo esto Es porque Yo he pasado de todo Las evaluaciones De desempeño Las encuestas Para ser La mejor organización A nivel mundial Aparecíamos siempre En el top 10 Imagínate O sea Nosotros teníamos Un líder Algo muy pobre La información No salía De la oficina Porque es que Eso era como un cortijo Era imposible Que llegase a centrar Nada El miedo Era la emoción Que predominaba Dentro de la oficina Habían millones De carencias Cuando a mí me llegaba La encuesta De la evaluación De desempeño Y yo tenía que evaluar A mi superior directo ¿Qué pensáis que hacía? ¿Qué crees que hacía Sergio Cuando yo tenía que contestar? ¿Contestaba honestamente O qué hacía? Tú decías Todo bien 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 Gracias por preguntar Del 1 al 5 Un 3 Y del 1 Un 4 Y un 2 Y así Porque al final Pues te da miedo Yo tengo otra teoría Aparte del miedo Tengo otra teoría Que es De hecho tengo una teoría No basada científicamente Sino basada en Antes de Happy Force Nosotros trabajábamos En una empresa De desarrollo Aplicaciones móviles Entonces bueno La tenemos basada En el comportamiento De las personas Con las aplicaciones Y es Y cuando tú le haces A una persona Más de 5 preguntas A partir de las 5 Ya no sabe Que está respondiendo O sea Ya está leyendo Pero no es capaz De mantener El foco Ni la atención En lo que le estás preguntando Entonces A eso le sumas Lo que tú me dices Tú que crees Que voy a responder Yo con el miedo Que tengo O sea Lo primero es eso Lo primero es En función De mi sentimiento Que hay 2 O puede haber más Pero que 2 es 1 Yo tenía miedo A represalio Lo que fuese Oye 3, 4 Todo perfecto Y hay otro Como hablaba con un amigo El otro día Que decía yo A mí me llega el test Y hago así Pin, 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 pin Que ahora iremos a la pregunta De Iñaki Que esto va un poco en la línea Por eso la medición Sergio La medición cuantitativa Que es esa encuesta No debe ser determinante Ya Por eso es tan importante Esa entrevista Y por eso es tan importante Esa figura Del chief Abinoso Y sobre el director De bienestar Porque esa figura Aunque esté internamente Dentro de la organización Digamos que es una figura Que intenta entender A todos Los colaboradores De la organización Si yo por ejemplo Hubiese tenido este rol Dentro de mi organización Probablemente seguiría I Porque esa persona Hubiera hablado conmigo Y me hubiera hecho Esta entrevista Con una batería De preguntas Y hubiéramos debatido Y yo le hubiera dicho Donde estaban todas mis carencias Había carencias De Bueno Millones De formación De participación De la parte del liderado Lo que pasa Que hay veces Que tú Es que al líder No lo puedes cambiar Nosotros tenemos La profesora Chelo Pineda Decía el otro día Hay un tercio de personas Que se adaptan a los cambios Y están dispuestas a cambiar Hay un tercio Que no quieren Y hay otro tercio Que es que Es que ni lo entienden Es que son personas Que son Tóxicas Psicópatas Y que en su vida No van a querer No van a cambiar Entonces ese tercio Cuando tú tienes un líder Que forma parte De ese tercio Lo único que te queda Es esperar a que se jubile O irte de la empresa Oye Iñaki te preguntaba Esta es muy buena Como el santo grial ¿Cómo se puede hacer Para que las personas Participen en una evaluación? Te dice Oye Nos parece Súper importante Y en la última realizada Participado Al menos del 20% Y eso es que La gente se queja Todos los días De la situación laboral Y no soy De recursos humanos Sino que soy Del comité De mi empresa Soy un ejemplo distinto Pero quiero lo mejor Para mis compañeros Y compañeras Mira Tengo una pregunta Asociada a lo de Iñaki Que aparte de No sé si tienes algún truco Para decirnos Cómo se puede hacer Para que las personas Participen La otra es ¿Cuál es el porcentaje Que O sea No sé si la ley Te dice un porcentaje Porque igual Cumples la ley Enviando la evaluación Aunque te contestes 5 de 6.000 Hay un mínimo Porcentaje también Que se tiene que tener en cuenta Para que esto sea válido No Yo le diría Mira Yo le diría A Iñaki Iñaki Yo creo que Con Iñaki No sé Yo le diría Que Le pregunte ¿Por qué no han contestado? ¿Por qué no han contestado? Probablemente Porque no sirve para nada Te voy a dar una respuesta Pues ya te está diciendo Un poco lo que ocurre Pues no se sienten escuchados No se sienten valorados Entonces Hay que hacer una fase previa A las encuestas Hay que las encuestas Si no hay una fase previa Real De comunicación Y sensibilización No sirve para nada Porque te va a dar Un dato erróneo La verdad es que La verdad es que La pregunta de Iñaki También es muy buena Es O sea Si yo me estoy quejando Todo el día ¿Por qué no participo? Porque Como dice Iñaki Se supone que esto es positivo ¿No? O sea Esto lo hago Para trabajar el bienestar ¿Quién me lo está impidiendo? Porque Realmente te voy a decir una cosa Entre participar Para ponerlo todo bien Y pasar el bulto Y no contestar Para mí es lo mismo O sea Pues sí Puede ser que no quieran contestar También ocurre Cuando ellos sienten Que no va a ser anónimo Mira Hay una cosa que se hace Cuando el departamento Es muy pequeño Que tiene una o dos personas Y tú Al lanzar la encuesta La divides por departamentos Y ese departamento Es uno Y tú tienes que discriminar Por sexo Por edad Y por departamento Tú ya sabes Que se va a saber Que esa persona De ese departamento Ha contestado eso Entonces Se pone en riesgo Esa confidencialidad Y ese anonimato Y hay personas Que prefieren a lo mejor No contestar Porque piensan Que van a ser ellos Los que han contestado eso Y eso Es una pena Porque Es una Una realidad De cómo está La comunicación En esa empresa Tú imagínate Si se enseñara Si se enseñara A comunicar Si se enseñara A trabajar La asertividad No se necesitarían Ni las encuestas Llega un momento Nosotros vamos a hacer Ahora un proyecto Aquí en Málaga Súper bonito Y vamos a asentar Las bases Desde el principio Las bases Se tienen que asentar Desde el principio Pero si ya la empresa Lleva Un montón de años Y las bases No están bien asentadas Pues hay que hacer Una reestructuración De todo Pero ojalá Se llegue ese momento En el que ya La asertividad Está trabajada Existe confianza Y se puede dialogar Perfectamente Mostrando lo que Cada uno necesita Que al final Si yo necesito Pues Durante una etapa De mi vida Una cosa concreta Tener la libertad De poder transmitirlo Es fundamental Porque sé que Mi líder O mi equipo Lo va a entender Igual el ejemplo No es muy válido Pero yo Yo sí que le echaría Imaginación Igual no es lo mismo Pero bueno Nosotros Happy Force Si nos habéis seguido Ya sabéis A que nos dedicamos Que es a medir De manera continua Y teníamos un cliente Bueno teníamos No, tenemos un cliente En México Del sector industrial Yo creo que el primer mes No participó Ni el 10% De la plantilla Que para nosotros Eso es catástrofe Porque no ha pasado nunca En la historia De Happy Force Mirad El problema El problema era Cosa que a mí No se me había ocurrido Pregunta nunca Porque aparte Ya tenemos otras empresas Del sector industrial Aquí en España En Europa Es que la wifi No llegaba a todos Los puntos de la fábrica Entonces las personas No se querían descargar La aplicación Que esto te puede servir Exactamente igual De si no tengo un punto De una computadora O un ordenador Tampoco la encuesta Y yo siempre os cuento Como 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 imaginación Y como lucha Porque La verdad Si yo me pongo En el papel De la directora De recursos humanos Hubiese dicho Gracias por todo A Happy Force Y adiós Pero lo primero Que hizo Fue No, no, no Yo he puesto esto Porque quiero escuchar A las personas Porque quiero medir Como están Y puso repetidores Bueno Supongo que lo lucharía Para poner repetidores En toda la fábrica Para que llegase la wifi Y cuando lo consiguió El primer intento Ya fue fallido Porque nadie Nadie se descargó La aplicación O sea Fue todo fallido Entonces ¿Qué hicieron? Mandó Estos son Estos son Estos son 1800 personas 1800 Entonces ¿Qué hizo ella? Mandó a todos sus líderes Les puso como una barrita De llevar Compraron vasos amarillos Porque nosotros somos amarillos Y les invitó a un desayuno A todas las personas Entonces Cada vez que una persona Iba al desayuno El líder estaba ahí Para explicarle Oye ¿Por qué es importante Happy Force? ¿Por qué tienes que participar? Te voy a ayudar A descargarte Happy Force Y a que veas Cómo se participa Entonces Lo mismo Es verdad que lo que dices Igual la empresa ya está viciada Igual todo es mucho más complicado Pero al final Yo creo que hay una parte De Que no tienes que dejar De intentarlo Ni de luchar por ello Entonces Es verdad que le tienes que dar Un poco de imaginación Y si en la organización No hay una cultura De esta camaradería Pues tienes que empezar a crearla Y aunque sea un poco forzado Y aunque sea un poco Pues mañana las 10 Os espero aquí Que os invito A un café Y mientras Estás ese café Le estás intentando convencer De por qué esto Es tan positivo Como tú contabas Iñaki Pues oye Igual en vez del 20 Consigues el 30 o el 40 Y es algo más de lo que teníamos Pero yo creo que hay un Yo creo que hay una parte De evangelización Porque es que si no La sensación que me da Es que esto lo hacemos Porque viene el del show O el de recursos humanos A decirlo Que esto hay que hacerlo Porque es bueno Y yo como empleado Lo que estoy pensando es ¿Para qué voy a hacer esto? Si ya me estoy quejando mucho No sirve para nada Mis quejas Y sé que el resultado final Será nada Entonces una manera también De coger ese feedback O de intentar Tener la respuesta Y como decías tú Marisa De intentar también entender Por qué la gente No quiere participar Y yo creo que esto Es para ti Sería interesante que No sé si ya lo han hecho Con un externo Que entrase a hacer Baterías de preguntas Con entrevistas Hacer focus group Manteniendo esa confidencialidad O no sé En el caso de Iñaki No sé si lo habrá intentado Marisa Ahora que estamos casi en el final Sí ¿Crees que te has dejado algo Antes de que te haga las preguntas? ¿Y el regalo sorpresa? No, está bien ¿Sí? Sí Te voy a hacer primero Las preguntas entonces O si va a leer Sergio O si va a leer El resultado final Una conclusión Mira, en este caso Hubo un 61,8% De representación ¿Vale? De personas que Y Y luego te lo divide Por porcentajes también Por riesgo ¿No? Un riesgo de un 95% Del ritmo de trabajo Inseguridad sobre las condiciones De trabajo Un 84% La calidad de liderazgo Un 80% Todo esto es en negativo Un 80% negativo Hablando el otro día Con la persona Que dirige este equipo Me decía que Hay una parte muy importante También de responsabilidad De los empleados Que al final Como que lo achacamos Todo a las condiciones De trabajo Y es esa parte De ¿Qué hago yo Cuando yo llego a casa? ¿No? Si tengo una actividad Muy desbordante De carga emocional De carga física Si cuando yo llego a casa Si cuando yo llego a casa Me voy al gimnasio Hago un poquito de ejercicio Como bien Duermo bien Al día siguiente Voy a llegar con fuerza Para soportar esta carga Ella como directora Decía Que claro Ella sí toma Todos estos hábitos Y por eso Ella está tan fuerte ¿No? Para soportar esto Que al final El bienestar No es solamente Que la empresa te dé Sino que es una responsabilidad Compartida Y que todos tenemos Que hacer cosas Yo durante un tiempo Con los problemas Que había dentro De mi organización Yo me hice Mi plan paralelo Y yo Me salvé a mi vida A mí misma Hacía cursos De formación Que me han hecho llegar A donde estoy ahora Y Sobre todo Esas personas Que están dentro De una empresa Que no vean la luz Que Que apliquen Su propia inteligencia Que aprendan A conocerse Y que Y que se planifiquen Cosas Que se hagan planes De acción En planes de ahorro Que hay muchísima gente Que no deja la empresa Y Y tal Porque Porque no tiene Recursos Que se marque Pequeños planes de acción Esa es mi recomendación Me ha salido así Bueno Me parece bien Estoy de acuerdo O sea Al final Yo creo que Que hay una parte En la que Que Es responsabilidad tuya También Independientemente Como tú dices Te puedas ir No te puedes marchar Pero creo que Hay una parte En la que ¿Qué haces tú? Más allá de que Lo que pueda ser tu líder O pueda ser tu organización Sí Oye Marisa A ver Tres preguntas Venga ¿Qué es para ti la felicidad? Máximo cinco palabras Como siempre digo Si vas a empezar diciendo Las felicidades Ya llevas tres No, no, no Yo me lo he preparado muchísimo Mira Menos mal Porque a Ramón le pillé De sorpresa No, no, no Ahí va Venga Plenitud Sin sufrimiento Equilibrio interno Ahí lo llevas Cinco palabras Has usado cinco Cinco Exactamente Qué bueno A ver Esto Genial, genial Plenitud Sin sufrimiento Y lo último Equilibrio interno Equilibrio interno En realidad Más que equilibrio interno Es equilibrio Espera que te lo digo Es equilibrio auténtico Es equilibrio auténtico Porque el equilibrio Tú tienes que sentir Que es auténtico Si no No es un equilibrio real Auténtico Qué bueno Qué bueno Muy bien Oye Libro ¿Qué nos recomiendas? Mira El libro Iba a decir el de Mi querido Ramón Pero ya me dijiste Que lo han recomendado ¿Verdad? Lo he recomendado Yo Os tenéis que comprar El de No me manchéis Fiesta Porque ese Además Es el primer webinar De la primera conversación De esta temporada Y se llamaba tal cual Mira Pues he traído este Que es muy interesante Es una investigación Que se hizo Un par de señores Se llama Respira De Jess Néstor Y explica Bueno Ellos hacen una investigación Real en su cuerpo Están durante un Periodo de tiempo Tapándose la nariz Y durante un periodo de tiempo Tapándose la boca Y como Las personas que roncan Que hacen ruido Y que no descansan bien Les recomiendan Hacer respiraciones Solo de nariz Y durante un tiempo De mi vida Dormía con Una cosa En la Un espaladrapo Entonces es muy interesante Porque al final Esto es bienestar también ¿No? Tenemos que estar descansados Tenemos que aprender respiración Te dice muchas técnicas De respiración Y pues me ha ocurrido Presentar este Genial Pues ahí Listo Y ¿A quién nos recomendarías Te invitásemos? Voy a recomendar a mi querida Usoa Arregui Ella Es cofundadora De Cambio Coaching Hace un taller Que me encanta Que yo hice hace varios años De Taller de los cuatro elementos Es un taller De comunicación Para identificar Si eres aire Si eres tierra Si eres fuego Si eres agua Y funciona mucho Para la hora De interlocutar Con el resto De personas Y Yo creo que Va a estar encantada De estar aquí Genial Pues oye nada Le escribiremos A ver si somos capaces De convencerla Para terminar Martí dice Oye Si el ser humano Está feliz en el trabajo Transporta esta felicidad A su área De confort familiar Si el ser humano Es infeliz En su hogar Transporta esta infelicidad O sea que todo Está relacionado La verdad es que sí Al final tenemos que pensar Que Yo siempre os digo Que una persona Este bien o mal En el trabajo O en su entorno familiar Cuando llega a la empresa Es imposible que Imposible que cambie O sea Bueno Solo los psicópatas Serían capaces De cambiar de estado de ánimo Pasando por una puerta De una empresa Entonces al final Todo está relacionado Y todo Y realmente Todos tenemos Cierta responsabilidad En el impacto Del bienestar de las personas Porque Ese impacto Como dice Martí Se lo llevará a la familia Marisa Sé que Desde 13 de 5 consultorías Bueno no sé Porque soy profe Tienes un programa De Chief Happiness Officer Sí Me imagino que el regalo O la sorpresa Está relacionado con esto Sí Para la siguiente edición Que empieza el 14 de marzo Pues A los que les apetezca Hacer esta formación De marzo a junio Vamos a hacer un 30% De descuento Si vienen de parte De Happy Fox Y O sea Si viene de parte De Happy Fox Si ha estado aquí Conectado a este webinar Sí Habíamos pensado Si han estado aquí Conectados De parte de Happy Fox Pueden venir muchas Muchas personas Vale Y entonces ¿A dónde tendría Que escribir? Pues Mira por Linkedin Marisa Naranjo 13 5 La web No sé No sé si tú Lo Venga Lo pongo aquí 13 5 BC Arroba Gmail Punto com Eso Muy bien Vale Pues Que escriban aquí Directamente En 13 5 Punto com En la web Aparece Lo ser completo Para que vean Toda la info Genial Pues nada Lo ponemos aquí Vale Así que Marisa Muchísimas gracias Nada A ti Por invitarme a tu casa Nada Ha sido Un auténtico Ha sido un auténtico Placer La verdad es que Lo he disfrutado mucho Algo de que Algunas cosas Sobre todo la ley Eh No la domino Siempre mucho Pero es un placer Siempre aprender Eh Así que Me alegro Que hayas disfrutado Que hayas estado Al menos cómoda Súper bien Y nada Y a todas las personas Que nos han Acompañado hoy Pues Que lo hayan disfrutado Igualmente Muchas gracias A todos Gracias por ver el video Gracias.